Es nuestro profe, Manuel José Orteña, profe de profes. ¡Vamos, tiempo! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Cielo, cielo! ¡Repítelo, repítelo! y 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